Estamos aquí con Gustavo Bardiza del Colegio Ángeles del Cerro. Los alumnos que ahora me van a decir sus nombres y el Dr. Poiman. ¿Cómo están chicos? Hola Cecilia, ¿cómo andás? Bueno, la semana pasada hicimos nota, pero esta semana ya tenemos... Ya tenemos las remeras. Alguien mandó un mensaje cuando arrancamos el programa que habíamos anunciado y nos decían a ver si ya estaban las remeras. Sí, ya están las remeras, bueno, la tienen los chicos. Ya me saqué una yo. Las remeras están bárbaras, son un color fluvo muy lindo. Y tienen que ver con el color, ¿verdad? Contanos por qué. El mes de octubre es considerado internacionalmente el mes de concientización por el cáncer de mama. Es uno de los meses donde la Fundación ha centrado su actividad y bueno, fue un poco el origen del color de la remera de este año para la caminata del desafío aire del cerro. Muy bien, inscripción que arranca, ¿cuándo? Mañana, a partir de las 18.30, mañana y pasado de 18.30 a 20 horas. Bien. Y el sábado de 10.30 a 13 y de, creo que es 16.30 a 20 horas también. Bien, estábamos mirando el pronóstico, pero da muy poquitito. Como todos los años, pero se hace y funciona y es una especie de bendición. Claro, es un aditamento que le da esto de la lluviecita, pero va a ser poquito este domingo. Todo puede pasar, todo puede cambiar. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Belén. Belén. Contanos, ¿cómo están trabajando para esta correcaminata? Estamos trabajando en recaudar dinero para el viaje de egresados. ¿En la cantina? En la cantina, claro. Y para el viaje de egresados, ¿qué vamos a hacer? Y van a estar ahí, y van a estar todos ahí. Y los chicos desde el secundario, cuéntenme, ¿cómo es tu nombre? Vera, me llamo Vera. Y a nosotros nos dieron unos bonos para ir vendiendo. Creo que eran 10 bonos cada uno. Y nos teníamos que encargar de venderlos. Y después esa plata la damos al colegio. Bueno, y contame tu nombre, Pásale. Yo me llamo Bautiza. Sí. Y nada, el objetivo nuestro era vender los bonos, entregarlos para la escuela. Y cuéntenme acerca de esto que se elige cada año a una ONG diferente. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Quién me quiere contar? Se llama Aires de Vida, que es lucha contra el cáncer de mama, que es para recaudar también plata, para ayudar a esa gente. ¿Y qué sabían ustedes de esta enfermedad? ¿Sabían algo? ¿Tienen algún conocido? ¿O no sabían nada? Sí, más o menos. Ponete cerquita. Que más o menos se sabe, cáncer de mama, tipo los riesgos que tiene. Que nada, que esa ONG trabaja en el cáncer de mama y en otros tipos de cáncer también, pero se centra más en el cáncer de mama. Ahí está. Bueno, el doctor Poiman, que es quien lleva adelante, fundador todo de esta ONG, acompañando, bueno, a muchas personas que padecen esta enfermedad y tratando de que no caigan, ¿verdad? Ese es el objetivo, sí, cambiar la mirada sobre la enfermedad. Sí, saben que, bueno, hoy estadísticamente está comprobado uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres están en riesgo de padecer a la enfermedad. Porque siempre se centra en la mujer. Siempre se hace más hincapié. Exactamente. Sí, vemos que hoy uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres van a estar en riesgo de padecer la enfermedad. Entonces tenemos que reforzar todas las actividades que tengan que ver con la prevención, con el diagnóstico precoz. Esta correcaminata relaciona lo que es la actividad física y la calidad de vida. Que tiene que ver con la prevención, justamente. Esto que se ha tomado, bueno, ya va, es la novena edición. Y que, bueno, que tiende a esto, ¿no? Y a no hacer oídos sordos a todo lo que nos rodea y a todo lo que podemos algo hacer. No siempre es juntar dinero, a veces es participar. Concientizar. Y, mirá, esto nos ha pasado en el colegio con la mayoría de los chicos, con muchos padres. Inclusive, a mí también me ha pasado. Todas las ONG que se han elegido, muchas las hemos escuchado nombrar, pero no sabemos qué son ni a qué se dedican. Claro. Y por lo menos tenemos un acercamiento y nos vamos metiendo en tema de eso. Y realmente es muy positivo, lo creemos muy positivo. Eso es fantástico, que los chicos vayan familiarizándose, sabiendo de esta enfermedad. Como decía el doctor, la prevención. Y, bueno, como comunidad educativa, a veces pasan con algunos papás, algunas mamás, y ahí están todos colaborando. Y eso también es importante, ¿no? Ni hablar. 100%. Bueno, vamos a hablar de la inscripción, porque es este domingo. Sí, de la inscripción es este domingo, como todos los años hacemos el último domingo de septiembre o el primer de octubre. La inscripción es mañana y pasado y el sábado. Bien. Pero aparte de hablar de la inscripción, tengo que hablar de la comisión. Tengo que mandar un agradecimiento a la comisión de padres, que ojalá cada fundación y cada institución pueda tener un grupo como este, que trabajan con un orgullo, con una pasión. La inscripción son imparables. Así que les mando un saludo y un agradecimiento. Muchas horas para coordinar, para buscar cosas. Anotarse, banderilleros, el aguatero, el que... Digo, todo está hecho con... Para tratar de estar en todos los detalles es un trabajo muy minucioso. Si bien está ya aceitado, porque llevamos un tiempo haciéndolo, da trabajo. Y siempre algo que te quedó ahí corriendo en el último momento. Pero bueno, cuando estás en la organización, al principio a veces la padecés. Y después cuando llega el día y ves los resultados, la disfrutás. Y la gente, claro, la gente que va, porque está para caminantes, está para corredores. ¿Ustedes van a caminar o a correr? ¿Qué van a hacer? Yo voy a caminar. ¿Vos vas a caminar? Sí, yo a caminar. Muy bien, vos también. Ahí está. Bueno, no importa. El tema es estar y... Participar. Es participar y también, bueno, cómo los vecinos acompañan. Se arma un grupo, bueno, vos ya lo viste, pero lo voy a contar. Se arma tanta gente, porque hay alrededor de 600 participantes, entre los chicos y los adultos, corredores y demás. Una de las competencias fuera de la Tandilia y de la Serrana y de algunas competencias muy específicas de la ciudad, una de las competencias que más convoca. Ojalá este año podamos lograr lo mismo. Claro. Eso genera que haya una cantina muy variada, que la tiene a cargo sexto, donde hay vacío, lo que se te ocurra. Vas y almorzás ahí. Claro, claro. Absolutamente de todo. Y este año encima suma, quinto de secundaria, un puesto que van a tener licuados, waffles, pocas cosas, pero distintas. Es para pasar el día. Para pasar el día. Y todo esto es gracias también, aparte de los papás de la comunidad del colegio y de la cooperadora que armamos, gracias a los sponsors que nos siguen siempre. Pagliaro Inmobiliaria, Banco Patagonia, Estudio López Madina, Pinturería Canela, MIF Expreso, El Establo y de quién me estaré olvidando. Y date vuelta y te voy leyendo la remera. Creo, a ver si me quedó alguno. Carecía y asociados. Ah, y va a Cici Marra también. Cici Marra. Bueno, porque todos van a estar, ya están todos los chicos con sus remeras, ya están todos preparados para que ese día se vista todo de rosa. Y Germán va a ser una gran emoción. Te van a acompañar, ¿quiénes? Van a estar pacientes, familiares de los pacientes, los integrantes de la fundación, obviamente, vamos a estar siendo presente. Y para nosotros es la apertura del mes de octubre. Claro. Es la apertura del mes de octubre que es mejor que hacerla de esta manera. Queda barbara. Es mejor que hacerla de esta manera. Y recordemos, bueno, ¿en qué trabaja tu ONG? Nosotros hacemos... Tu ONG que es de todos. Exactamente, sí. Este, el acompañamiento para los pacientes y familias que tienen que atravesar por esta circunstancia de una enfermedad como lo es el cáncer. Y, como te decía hace un rato, cambiar el tema de la mirada sobre la enfermedad, ¿sí? Que ya no sea esta cosa de cáncer sinónimo de muerte. Claro, y de miedo. Si no, es una enfermedad crónica con la cual se puede vivir perfectamente, se puede seguir proyectando. Y realmente lo veíamos en la entrevista anterior, ver a la gente joven involucrarse en esta temática que muchas veces es un tabú, realmente... Claro. Hay que hablarlo. Hay que sacarse esa cosa de que la palabra cáncer... Hay que decirle, el cáncer es una enfermedad más que se trata, se cura, y bueno, esto ha generado también en los chicos que llegan a sus casas y dicen, mamá, ¿conocés a alguien que tenga...? Y esta charla que a veces, como bien decía Gustavo, uno por ahí son temas tabú, que no los quiere hablar, no los quiere decir, está enferma, pero no se dice de qué, y empezar a hablarlo, ¿no? A visualizar y que ninguno de nosotros está exento y aprender también de eso. Bueno, recordamos, este domingo, ¿a qué hora arranca? 10.30 arrancan los caminantes, 11.30 los corredores y 12.30 los chicos que hacen carreras cortitas. Hay que estar siempre un rato antes, donde va a haber un precalentamiento, va a haber una gente que hace zumba, que está todos los años, que nos acompaña. Que todos los años van, qué divertido. Vas a estar vos conduciendo. Por supuesto, ahí voy a estar, sí. Lo voy a hacer subir el doctor también. Sí, sí, tiene que subir. Porque él conduce muy bien también. Así que bueno, vamos a estar como cada año, lo pasamos bien, nos divertimos, colaboramos y estamos haciendo una actividad que realmente te libera y para todo como estilo de vida. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos, Cecilia. A inscribirse y a colaborar. Este domingo una nueva edición, la novena, Corre Caminata.